Adiós, pues. ¿Y qué si te digo que tengo la ubicación de los laboratorios que le distribuyen la coca a Aurelio Casillas, por ejemplo? Eso es otra cosa. Hable. ¿Qué tienes para ofrecerme? Aparte de mi libertad, por supuesto. Le presento esta joyita, el tijero. Espérate un segundito, Joel. Oíste, mami, yo a vos ya te di todos los datos que necesitabas. No entiendo qué pitos flauto yo aquí en toda esta orquesta. Yo ya le dije que nos tiene que acompañar porque tenemos que comprobar que la dirección que nos dio es la correcta. Si todo sale perfecto, ahí vemos lo suyo, ¿no? Y este señor que ve aquí a mi lado, pórtese muy bien con él, ¿no? Porque es el único que puede parar su extradición a los Estados Unidos. Tim, el coronel Jairo Arcila, uno de mis superiores cuando trabajaba en narcóticos. ¿Cómo va todo, coronel? Muy bien, Ballesteros. Y le recomiendo mantenga raya a su amiguito. No vaya a ser que una bala perdida lo atraviese en el camino. Si de verdad ese laboratorio está donde dices que está, es lo que necesita la CIA para armar un caso en Naciones Unidas. Vea, mono, yo no sé usted por qué no me hizo caso. No era necesario que a mí me subieran a este aparatejo. Donde esa gente me veía llegar con ustedes me van a matar, ¿me entendió? A matar. Ya cállese, basura. Preparados, ya estamos por llegar. Operación Infierno en curso, cuenta regresiva. ¿Cómo? Manténganse en segunda línea de fuego. Operación Infierno y gana este, ¿ah? No, yo si es que me meto en unas. Capo y con el río lejos, pues. Entren, entren. Prepárense para descender. ¡Despíguense! ¡Gamin! ¡Despíguense! ¡Despíguense! Así vio lo que terminó su fiesta, gran m... ¡Muévanse que si no se lo quiebran! ¡Despíguense! Estamos en el territorio venezolano, ¡no pueden atacar así! ¿Qué? ¡Soy un general de la República Bolivariana! Vean esto. Al parecer, hay dos más y pertenecen al general Montoya. ¿Sabes qué significa? Que hay una relación entre el gobierno venezolano y la droga y la guerrilla colombiana. Hiciste muy bien en traerme acá. Gracias. ¿Viste a esos dos hombres de ahí? Son iraníes. Nosotros ya teníamos la información de que los iraníes estaban extrayendo el uranio en Venezuela. Probablemente, esos hombres están bajo el mando de Yamir Kamal, que seguramente estaba acá en el campamento y si no, estaba en contacto. ¿Qué?